Bueno, vamos a bailar, a todas las chicas hermosas de Tuxabala Vamos, apoyados, a bailar esta noche, es de suerte a mi tío, ¿eh? Y el otro día, mi hija se movía, de una chica hermosa que de veras se movía De la calle que se va, baila que bailaba, en su cuerpo sin parar, sin parar ¿Y cómo se movía? Baila el tubo, 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 tubo Baila el tubo, 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 tubo Vamos, vamos bailando ya, de tu ricón, su prócerá, sin más Y queremos ver el movimiento de las chicas A ver esos caballeros, ese movimiento Lozano, lozano esta noche A ver el día saludo para todos los colegas músicos y compañeras Que se acompañen esta noche A todos los colegas Así nomás Y sigue, sigue el movimiento, chicas Y sigue, sigue el movimiento, ya Y sigue la paba de los chinos Y ahí la bonita, ya Así nomás Y era tu día, mi chiesa María Una chica hermosa que de verdad se movía Entra y borra de la calle y se va Baila que baila y su cuerpo sin parar Sin parar Y como se movía Baila el tubo, tubo, tubo 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 Vamos bailando Baila el tubo, 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 tubo 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 Baila el tubo, 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 tubo